Esencia de mi país invita a su próximo evento. Repetimos la Caimanera 2014 con un programa adicional festivo. Realizaremos un encuentro con el equipo local de Softball Los Fantásticos contra nuestro equipo Esencia Latina. Están cordialmente invitados todos los latinos e interesados con sus familias y amistades a celebrar un día diferente. Anímense, corran la voz. ¿Y después a dónde nos vamos? De Rumba, en un local cerca del estadio donde disfrutaremos de muchas actividades como Regulo con su show musical en vivo, el grupo de danza Esencia de mi país, el DJ Larry con su repertorio latino y por supuesto el karaoke, la bebida y comida a precios solidarios. Y los niños piñata, parque infantil, jugaremos también dominó y cartas. Alojamiento por un precio de 10 euros por persona para los que deseen quedarse esa noche. Recuerden, el próximo 4 de octubre a partir de las 2 de la tarde. Los esperamos a todos con mucho gusto. Recuerden, el segundo 4 de octubre a partir de las 4 de octubre a partir de las 4 de octubre a partir de las 2 de octubre a partir de las 3 de octubre a partir de las 5 a 10. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.